Si tenemos 62.000 aportes de industria y comercio, en nuestro departamento 180.000 habitantes, 62.000 aportes son de industria y comercio, después 5.000 son de construcción, después la parte rural, pero el grueso de quien mueve la economía en nuestro departamento es la pequeña y mediana empresa. Las pymes son las que mueven todo y por eso me han escuchado permanentemente pelear para mantenerla, presentar ideas al gobierno o cuando tenemos oportunidad de los representantes electos ahora, nosotros estamos sin lugar a dudas deseando que todo funcione de la mejor manera y aportamos, bueno, humildemente lo que nosotros consideramos de que vendría bien ir cambiando, ir mejorando, ir agregando, ir solucionando, eso es lo que planteamos nosotros. Nosotros lo habíamos planteado justamente al Ministro de Trabajo, habíamos planteado a diferentes ministros y demás la posibilidad de que en el invierno hubiera determinadas facilidades para el comercio. Por ejemplo, algo muy sencillo, que determinados créditos vayan directamente al BPS o DGI, no pierdo el certificado, puedo seguir trabajando y cuando llegue el verano pagarlo o irlo pagando en cuota. Ese tipo de cosas que me parece que no son tan complicadas, son de sentido común. ¿Y qué pasó? ¿Quién quedó ahí? ¿Dónde se diluyó esa idea? Se diluye porque nuestro país está todo separado en pedacitos.